tu momento más triste de la selección no también cuando no me llama cuando yo salgo campeón a la argentina y no me llama bien se va a ir al mundial de su afro tenía para tenía para ir de sobra y por qué no te llamó crees tú porque porque bien marcelo era difícil incrustarse en el armado de marcelo marcelo creía es como no sé encierra dos locos en una pieza una vez con la poca razón que con los jugadores yo no yo hablé una vez con él se me acercó un día me fue a ver un partido a audax cuando todavía me citaba verdad y me se me acercó un día porque me habían pegado un codazo y me habían roto el labio y yo que como de ellos ahí me agilaba dice y se me acerca tiene adentro del entrenamiento se metió el viejo de allá nunca le demuestre dolor ni me acuerdo nunca le demuestre dolor y se dio vuelta y se fue era especial el hombre